Español 5303. La lingüística aplicada. By Dr. A. Raymond Elliott, the University of Texas at Arlington. Capítulo 3. El sistema temporal. Esquema del capítulo 3. En este capítulo vamos a hablar del sistema temporal del español y los paradigmas verbales. Empezaremos nuestra discusión, con una introducción al sistema temporal y la naturaleza de las acciones que ocurren en el presente, el pasado y el futuro. Seguiremos nuestro análisis con una discusión del sistema que usaremos en la clasificación de los paradigmas verbales con un énfasis particular en los conceptos de tiempo, orden y aspecto. Asimismo, hablaremos del tiempo y su relación a la línea temporal de William Bull. Para ampliar nuestros conocimientos del sistema temporal, nos enfocaremos en los paradigmas verbales del presente y del pasado, igual que los modos el indicativo y el subjuntivo. Para concluir el capítulo, trazaremos algunas observaciones generales sobre la interrelación de los paradigmas verbales y la línea temporal de William Bull. Parte 1. La cronología de eventos relacionados al presente. Para poder comprender el sistema verbal, necesitamos enfocarnos en el concepto del tiempo y las acciones que ocurren en el pasado, el presente o en el futuro. De acuerdo con Quilter, el tiempo tal como lo percibimos representa una paradoja, que por un lado cambia constantemente, pero a la larga sigue siendo lo mismo. Si tratáramos de representar el concepto del tiempo visualmente, a lo mejor trazaríamos una línea horizontal donde el punto de en medio representa el presente, otro punto a la izquierda del punto en medio representa el pasado, y un punto a la derecha del punto de en medio es el futuro. Si pensamos en las acciones de las que hablamos, todas ellas se expresan con una relación intrínseca con el punto de en medio, o sea, el punto del presente. Consideremos las siguientes acciones posibles que podemos tener en relación con el punto del presente. La acción A puede indicar cualquier acontecimiento que ocurrió antes de ahora. Por ejemplo, en las oraciones, María comió, lo vi ayer, me entregó la carta la semana pasada. Todas esas acciones empezaron y concluyeron antes del punto del presente, o sea, antes de ahora. En cambio, la acción B indica cualquier acontecimiento que ocurre después de ahora. Por ejemplo, saldremos mañana. Voy a Chicago. Cenaremos a las 10. Otra posibilidad se representa mediante la línea que representa la acción C. La acción C indica cualquier acontecimiento que empieza antes de ahora y concluye ahora o en el futuro. Por ejemplo, no he comido todavía. ¿Qué has hecho con mis llaves? Otro tipo de acción relacionada al punto del presente se representa mediante la acción D. La acción D indica acontecimientos que empiezan ahora y terminan ahora o en el futuro. Por ejemplo, voy ahora. Cenemos. Y por último, la acción E indica cualquier acontecimiento que empieza antes de ahora y continúa en el futuro. Por ejemplo, María come. Carlos está viendo la tele. Lo que hemos visto mediante nuestro análisis de la cronología de los eventos en el tiempo es que todas las acciones, sean acciones del pasado, del futuro e incluso las del presente, todas se comunican con una relación directa al punto del presente. O sea, nuestra percepción de todos los eventos tienen una relación innegable con el presente y nuestra tendencia a percibir las acciones desde el punto de ahora. Parte 2. Conceptos fundamentales del tiempo. Ya que hemos determinado que todas las acciones tienen una relación directa al punto del presente, podemos distinguir los paradigmas verbales en términos de tres conceptos. Orden, aspecto y tiempo. El orden se trata de la relación lineal de un acontecimiento relativo a ahora o al punto del presente. Un acontecimiento puede ser anterior, simultáneo o posterior en relación al punto del presente. El concepto de orden corresponde a la idea de pasado, presente y futuro de una persona común y corriente. En cambio, el aspecto representa un concepto binario sobre un acontecimiento o una acción, perfectivo o imperfectivo. Una acción perfectiva es una acción completa, mientras que una acción imperfectiva es incompleta. Ya como discutimos en el capítulo 12 Quilter, el morfema R es una señal de la imperfectividad, mientras que el morfema DO y sus alomorfemas CHO, TO y SO son formas perfectivas. Y por último, el tiempo también es un concepto binario que indica la relación de una acción al punto del presente, presente o pasado. En el capítulo 2 vimos que el futuro y el condicional no se consideran tiempos sino paradigmas verbales. En el capítulo 2 dijimos que el futuro como paradigma verbal pertenece al grupo presente de verbos, mientras que el condicional se considera pasado, ya que el futuro se formó a base del presente de haber y el condicional a base del pasado. Los paradigmas del presente. Ahora bien, usando la línea de tiempo, vamos a localizar todos los paradigmas verbales del indicativo que pertenecen al grupo del presente. Si tomamos el verbo bailar, la forma de baila se localiza en medio de la línea ya que representa una acción que ocurre en el momento de ahora. La forma bailará indica una acción que ocurre después de ahora y se localiza a la derecha de baila. La forma del presente perfecto, ha bailado, indica una acción que empezó antes de ahora y se ubica a la izquierda de baila. Y finalmente, la forma del futuro perfecto, habrá bailado, se encuentra en la línea de abajo e indica una acción que ocurre después de ahora pero antes de otro punto específico de tiempo en el futuro. Ya que identificamos en qué punto de la línea se encuentran las formas verbales del presente, ahora podemos clasificar las acciones en términos de tiempo, orden y aspecto. Si nosotros analizamos la forma de ha bailado, se nota que se forma a base del presente indicativo del verbo haber seguido por el participio pasivo bailado. El tiempo de ha bailado es presente. En cuanto a orden, la forma de ha bailado se encuentra a la izquierda de baila y por lo tanto indica una acción que empezó antes de ahora. Su orden es anterior. Y finalmente, ha bailado, indica una acción perfectiva o completa. Bailado contiene el morfema DO que acabamos de aprender que siempre indica acciones perfectivas. Para la forma de baila, sabemos que es una acción que ocurre en el presente y por lo tanto su tiempo es presente. En cuanto a orden, la forma de baila se encuentra justamente en medio de la línea y por lo tanto indica una acción que ocurre simultáneamente con el momento de ahora. Y por último, ya que baila indica una acción que está en curso, su aspecto es imperfectivo. Ahora ponga el video en pausa para analizar las formas en términos de tiempo, orden y aspecto. Ahora, vamos a ver si acertaron en su análisis de las formas verbales. La primera forma que analizaron era bailará. La forma bailará indica una acción que pertenece al presente. Ya que se encuentra a la derecha de la forma de baila, en cuanto a orden es posterior. En cuanto a su aspecto, una forma del futuro indica una acción posterior al punto del presente y por lo tanto tiene que ser imperfectiva. Habrá bailado es un poco más complicado. El futuro perfecto indica una acción que ocurre después del punto de ahora, pero a la vez se refiere a otro punto de tiempo en el futuro. Si consideramos la siguiente oración, Julia dice que habrá bailado con Carlos antes de regresar a su casa. La acción habrá bailado se refiere a un acto posterior al punto del presente, pero también señala una acción que es anterior al acto de regresar a su casa. Lo que tenemos aquí es una forma híbrida, en términos de orden, y por lo tanto se clasifica como anterior y a la vez posterior, es decir, anterior a un punto del futuro, pero posterior al punto del presente. Además, si analizamos la forma de habrá bailado morfológicamente, vemos que el morfema R de habrá indica una acción incompleta, y que el morfema do indica una acción completa. Y así que los morfemas que encontramos enfatizan aún más la naturaleza híbrida de esta forma. En cuanto a aspecto, la forma de habrá bailado es perfectiva, ya que el morfema do señala la perfectividad. Los paradigmas del pasado. Ahora vamos a señalar dónde se encuentran las formas paradigmáticas del pasado en la línea de tiempo. Las formas bailó y bailaba concuerdan con el punto del pasado, o lo que Quilter llama the recalled past. Bailaría señala una acción que empieza después del punto del pasado, y se encuentra a la derecha de las formas bailaba y bailó. Las formas de había bailado, o hubo bailado, el pluscomperfecto al indicativo, o el pretérito perfecto al indicativo, respectivamente, señalan acciones que ocurren u ocurrieron antes del punto del pasado, y por lo tanto se encuentran a la izquierda. El condicional perfecto, habría bailado, se encuentra en la línea de abajo, y señala una acción que ocurrió después el punto del pasado, pero antes de otro punto que también se encuentra en el pasado. Ahora, vamos a analizar primero la forma de bailó. En cuanto a tiempo, bailó pertenece al grupo de verbos del pasado, ya que concuerda con el punto del pasado, en cuanto a orden es simultáneo. La acción bailó es una acción completa, ya que llegó a su final, y por lo tanto tiene aspecto perfectivo. La forma bailaba también se encuentra en medio de la línea y ocupa el mismo lugar con la forma bailó. En cuanto a tiempo, bailaba también pertenece al pasado. Ya que concuerda con el punto del pasado, su orden es simultáneo. En cambio, la forma bailaba indica una acción incompleta o una acción que no ha llegado a su final, y consecuentemente tiene aspecto imperfectivo. La única diferencia que podemos señalar entre el imperfecto y el pretérito tiene que ver con el aspecto. Hablaremos más de esto cuando discutamos los contrastes paradigmáticos. Ahora, ponga el video en pausa para analizar las formas en términos de tiempo, orden y aspecto. Vamos a ver si acertaron en su análisis de los verbos. Había o hubo bailado. La forma de había bailado también pertenece al grupo del pasado. La forma se encuentra a la izquierda de bailó y bailaba, y en cuanto a orden, es anterior. Ya que había bailado tiene el morfema DO en términos y aspecto, es una acción perfectiva. Noten ustedes que el uso del pluscuamperfecto al indicativo, o sea, el imperfecto de haber más el participio pasivo, es más conversacional y que el pretérito perfecto, hubo bailado, se reserva más bien para la literatura y otros documentos formales. Habría bailado. La forma habría bailado es el condicional perfecto. Este paradigma verbal también pertenece al pasado. El condicional perfecto se distingue del futuro solo en términos de tiempo, y también contiene la misma combinación híbrida del morfema R, que señala posterioridad al punto del pasado, y el morfema DO, que indica perfectividad y anterioridad a otro punto del pasado, lo cual se representa en la línea de tiempo como Z. El orden de habría bailado es anterior y posterior y tiene aspecto perfectivo. Bailaría. La forma bailaría es condicional. En cuanto a tiempo, el condicional pertenece al pasado. Ya que se encuentra a la izquierda del punto de pasado en medio de la línea, la forma bailaría es posterior. Ya que la forma bailaría contiene el morfema R, su aspecto es imperfectivo, o sea, indica una acción incompleta. Aquí verán ustedes todas las formas del indicativo, igual que la interrelación de los paradigmas del presente con los del pasado. Lo interesante de este sistema es que cada paradigma del presente tiene un paradigma correspondiente en el pasado. El cambio de perspectiva del presente del pasado se conoce como el proceso de backshifting. El concepto de backshifting se discutirá más cuando lleguemos a la sección de contrastes paradigmáticos. Los paradigmas del presente y el subjuntivo. Referente a los paradigmas del subjuntivo, podemos hacer las siguientes observaciones. 1. Hay tantos paradigmas en el subjuntivo como en el indicativo. Sin embargo, el sistema se ha simplificado a través de los siglos. Antes existía el futuro del subjuntivo en formas como fuere, viniere, hablare, que ya se cayeron en desuso. Todavía se encuentra el futuro del subjuntivo en algunas expresiones fosilizadas, por ejemplo, fuere lo que fuere o a donde quiera que fueres. El futuro del subjuntivo se usaba en la cláusula dependiente cuando se expresaba una acción no realizada, por ejemplo, esperaré a que viniere. Hay una coincidencia parcial entre los paradigmas del indicativo y los del subjuntivo. Por ejemplo, creo que viene o creo que vendrá hoy. En español, tenemos la opción de usar el presente simple o el futuro en la cláusula dependiente. En cambio, en la oración, dudo que venga hoy, solo tenemos la opción de usar el presente del subjuntivo. Otro ejemplo es, es verdad que tenemos o tendremos una prueba hoy, donde tenemos la opción de usar el presente simple o el futuro en la cláusula dependiente. En cambio, en la oración, es imposible que tengamos una prueba hoy. De nuevo, la única opción que tenemos para la cláusula dependiente es el presente del subjuntivo. A continuación, verán ustedes las formas del subjuntivo y dónde se ubican en nuestra línea línea de tiempo. Venga, venga. Haya venido, haya venido. Viniera o viniese. Viniera o viniese. Hubiera venido o hubiese venido. Hubiera venido o hubiese venido. Ahora, ponga el video en pausa para analizar las formas en términos de tiempo, orden y aspecto. Ahora bien, vamos a ver si acertaron en el análisis de las formas verbales. La forma verbal venga pertenece al presente del subjuntivo. En cuanto a tiempo, su clasificación es presente. Vemos que la forma verbal venga ocupa dos puntos en la línea. Un punto que es simultáneo con el punto del presente y otro punto que es posterior. En cuanto a su orden, se clasifica como simultáneo y posterior. Ya que la forma venga representa una acción incompleta, en cuanto a aspecto, es imperfectivo. La forma haya venido, el presente perfecto del subjuntivo, también pertenece al grupo del presente y, por lo tanto, su tiempo es presente. También vemos que la forma haya venido ocupa dos lugares en nuestra línea. Un lugar que es anterior al punto del presente y otro lugar que es posterior al punto del presente. La forma de haya venido tiene el participio pasivo que contiene el morfema do. El morfema do, tal como discutimos, es una señal de perfectividad y, por lo tanto, en cuanto a su aspecto, la forma haya venido es perfectivo. La forma viniera es el imperfecto del subjuntivo y, en cuanto a su tiempo, se clasifica como pasado. Se ve que la forma viniera ocupa dos lugares en nuestra línea. Un punto que es simultáneo con el punto del pasado y otro punto que es posterior. Entonces, en cuanto a orden, la forma de viniera se clasifica como simultáneo y posterior. El aspecto de viniera es imperfectivo. La forma de hubiera venido es el pluscuamperfecto del subjuntivo y, en cuanto a tiempo, se clasifica como un verbo del pasado. Se ve que la forma hubiera venido ocupa dos lugares en nuestra línea. Un punto que es anterior al punto del pasado y otro punto que es posterior al punto del pasado, pero anterior al punto zeta. Entonces, en cuanto a orden, hubiera venido se clasifica como anterior y posterior. Ya que la forma de hubiera venido contiene un participio pasivo, venido, y el morfema do, su aspecto es perfectivo. En este capítulo, hemos estudiado la línea de tiempo de William Bull e identificamos la ubicación de todos los paradigmas para el indicativo y el subjuntivo. Ahora podemos hacer algunas observaciones generales sobre este sistema. Primero, hay una perfecta relación entre los paradigmas del presente y los del pasado. Segundo, la línea temporal nos explica visualmente la diferencia entre los paradigmas perfectos y el pretérito. Tercero, la línea de tiempo revela que la diferencia entre el pretérito y el imperfecto no es cuestión de tiempo u orden, sino de aspecto. Consideramos la oración a continuación. Juan dijo que le dolió la cabeza versus Juan dijo que le dolía la cabeza. Esas dos oraciones se traducen al inglés de la misma manera. John said his head hurt. Lo que no se comunica mediante la forma verbal hurt en inglés es el concepto del aspecto. O sea, si la acción de doler ocurría simultánea o anteriormente al acto de decir que le dolía la cabeza. La siguiente línea representa visualmente la diferencia entre estas dos oraciones. En la oración Juan dijo que le dolió la cabeza, sabemos que cuando hizo Juan ese comentario no tenía un dolor de cabeza. En cambio, con la oración Juan dijo que le dolía la cabeza, sabemos que Juan tenía un dolor de cabeza cuando hizo ese comentario. La línea de tiempo nos representa visualmente las diferencias entre los paradigmas del presente y del pasado y nos ayuda a apreciar la interrelación que se encuentra entre los paradigmas. A continuación verán los ejercicios que tiene que hacer para el capítulo 3 de Quilter. Fin del capítulo 3 Fin del capítulo 3